El Cadillac Escalade blindado también funciona como una habitación de pánico con ruedas forrada en cuero y a prueba de balas Así que les digo muy buenos días tardes anachas caballeros Yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos Y bienvenidos a las noticias solo aquí en el dios de los autos inmortal Y estamos acá para contarles que Quality Coach Wars con sede en California, Estados Unidos Ha convertido el Cadillac Escalade en un vehículo blindado muy lujoso Ideal para el narco mexicano promedio que quiere un vehículo extremadamente lujoso pero al mismo tiempo capaz de soportar los impactos de la AK-47 del enemigo Lo último en la serie de vehículos Ad Armor de la compañía, el V6 Escalade 2022 Cuenta con material liviano resistente a balas V6 AR500 en cada panel de la carrocería que ofrece protección de nivel 6 Además de vidrios reforzados de nivel V6 también que pueden resistir golpes prolongados de rocas, martillazos u otros objetos contundentes afirma la empresa Un sistema de sirenas PA que básicamente sirven para dispersar multitudes Y un neumático antipinchazos también ayuda a preparar el Escalade para situaciones peligrosas La protección V6 es el nivel más alto de protección civil permitido Y detiene rondas de 7.62x55mm disparadas desde un rifle de asalto R1 Y así los pasajeros pueden sortear ataques con todo el confort, la comodidad y la música clásica o banda que deseen El interior cuenta con asientos descritos como de tipo capitán en la segunda fila Con calefacción, ventilación y masajes Con una consola central y mesas plegables Estilo avión de primera clase en el medio Un televisión inteligente Samsung mantiene entretenidos a los sucumbantes mientras están bajo asedio de terroristas Es probable que la armadura y las características de lujo agreguen mucho peso Pero Quality Coach Works no especificó ninguna mejora en el tren motriz o el chasis El Escalade está actualmente disponible con trenes de potencia V8 de gasolina 6.2 litros Y turbodiesel de 6 cilindros en línea 3 litros que producen 420 caballos de fuerza y 560 Nm de torque Así como 277 caballos de fuerza y 560 Nm de torque respectivamente Ahora, un Escalade V está en camino para el año 2023 con 682 caballos de fuerza Y casi 800 Nm de torque cortesía de un V8 de 6.2 litros con Supercharger, madafaka Esto sería bastante útil para escapar de los atacantes, dicho sea de paso Ahora, la protección balística de este Escalade cuesta alrededor de 80.000 dólares Mientras que el interior mejorado cuesta 75.000 dólares adicionales Para poner esto en perspectiva, un Escalade base cuesta 78.000 dólares incluidos los gastos de envío Ahora, los paranoicos de ese 1% que compran este Escalade blindado También tienen otras alternativas, como por ejemplo la empresa canadiense Incas Presentó su propia versión en 2021, también con paneles balísticos livianos Si una Escalade tiene un perfil demasiado alto, Incas aplicará el mismo paquete de blindaje Que la Chevrolet Tajo y Suburban relacionadas Voy a callar, así que si eres un político en un país latinoamericano promedio incursionando en la izquierda Por lo que muy probablemente vas a mandar tu país a la... Y muy probablemente la gente se te va a venir encima O eres un narco O simplemente eres una persona con más plata de la que deberías tener como para estar cómodo En este asqueroso retrete que llamamos Latinoamérica Entonces muy probablemente deberías pensar en poner uno de estos en tu garage Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Síganme también en mis otros canales El Dios de los Autos Imparable El Dios de las Motos Y El Dios de los Autos, mi canal principal En donde también ahora te puedes hacer miembro para tener acceso a contenido exclusivo Solo para miembros al aire Y manténganse enganchados como siempre las noticias todos los días de la semana Solo aquí en El Dios de los Autos Inmortal Chao